Los perros y muchas mascotas en general, al igual que los seres humanos, sufren de estrés e hiperactividad debido al encerramiento que en esta ocasión nos impone el COVID-19. Esta situación la entienden muchos deportistas que son dueños de estos animales y conscientes de lo que puede suceder a estas mascotas debido al aislamiento, empezaron también a sacarlos con tiempos medidos para la recreación y el ejercicio. Ejemplo de esta sana actividad es la que realiza día a día el deportista y comerciante Emela Maris, quien compartió con esta casa periodística de Teleisla Sports News la importancia de sacar tiempo para compartir con su mascota. Hola, buenas tardes. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Teleisla. En este momento me encuentro aquí, como lo hago a diario, paseando a mi perro Goliath. Es un perro que de verdad también necesita esparcimiento, necesita ejercicio como todos nosotros los humanos. Entonces yo a diario los saco a darles un paseo y de verdad haciendo todos los protocolos de bioseguridad cuando llega a la casa. Entonces de verdad que para nosotros es muy satisfactorio que los animales y nosotros nos encontremos siempre haciendo nuestros ejercicios. Algunos de estos animales aprovechan este espacio de recreación para jugar, otros para caminar y otros para correr. Otros prefieren la playa y otros la natación. Unos saludan y bailan, mientras que otros prefieren caminar con sus parejas. Qué hermoso ver personas que dedican tiempo a estas mascotas como medida para ganar una buena salud y espacio para la sana recreación.